Bien, un nuevo capítulo que es el tema de billeteras virtuales. Son, digamos, muchas veces son productos de los mismos bancos, pero tienen funcionalidades diferentes. Digamos que son aplicaciones inteligentes que trabajan directamente con tarjetas crédito y débito. Aquí dejamos de lado un poco el tema del efectivo. Y se necesita sí o sí estar bancarizado. Por ejemplo, BBVA tiene su aplicación que es para hacer transacciones, débito, crédito. Y está la billetera virtual. Entonces, ¿en qué consiste? Tú ya no necesitas tener un plástico para poder, por ejemplo, hacer las compras. Entonces, a veces los mismos datáfonos ya están configurados para recibir, digamos, como una conexión. Tú simplemente pones el celular encima, abres la billetera BBVA, pones el celular encima del datáfono y de una vez te debita el dinero. Entonces, ya no necesitarías la tarjeta como tal para generar la transacción. Entonces, ¿qué permite? Pues es una reducción de costos y tiempos. Obviamente ya no habrá que ir al cajero a hacer la transacción. Simplemente te acercas, quieres generar el pago, abres tu aplicación y lo haces. Puedes retirar tanto de tu tarjeta de débito como de tu tarjeta crédito. Entonces, esta billetera también tiene una funcionalidad muy chévere que es el tema de ahorro y, digamos, como un tope máximo. Entonces, si tú dentro de tus gastos has programado 1.500.000, ya te va avisando y te dice, has gastado 1.450.000, solo te queda esto y tu monto es hasta 1.500.000. Entonces, eso te permite hacer un tema de ahorro. Entonces, si se dan cuenta, si bien estas aplicaciones móviles no sirven para giros y para transacciones en general, también son una herramienta de apoyo para el tema de ahorro y organización de dinero. Bien, listo. El aumento de la seguridad tanto física. Entonces, bueno, en esta parte de seguridad es importante destacar que tú puedes apagar y prender las tarjetas a través de la aplicación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que da el banco muy puntual es que a veces hay tarjetas para la familia. Entonces, si el papá no quiere que su hijo se gaste más dinero, simplemente apaga la tarjeta y ya. O sea, digamos que tiene como un tipo de restricción. Igual funciona con la de débito y pues en el caso de tema de hurto o pérdida, tú simplemente ingresas a la aplicación de la billetera y lo apagas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a evitar la clonación de tarjetas y los prontes electrónicos. Ofrece una disponibilidad inmediata de dinero y no es necesario cargar recibos ni comprobantes, ya que toda la información del pago queda registrada en el dispositivo. Entonces, pues lo que les digo, toda la información realmente se manejaría a través del celular. Pero con la restricción de que esto sí es inmediatamente para trabajar tarjetas crédito y débito. En esta parte de infografía, en esta infografía van a encontrar como los principales beneficios de esas billeteras móviles. Lo que les digo, digamos el ejemplo que les di puntualmente es BBVA. Sin embargo, los demás bancos también la tienen. Entonces, para caso de Colpatria, es billetera Colpatria. Cuenta con ofertas especiales, entonces también viene el tema de descuentos. Si ustedes, por ejemplo, van a hacer una compra en un restaurante y la hacen a través de esa billetera, entonces tienen 20% de descuento. Digamos que esa es la manera en la que los bancos incentivan el uso de este tipo de aplicaciones. Permite cargas de tarjeta de crédito, pues son como algunos de los beneficios de la Colpatria. La más desarrollada, como lo podemos notar al costado izquierdo, es el tema de BBVA. Porque ya tiene un vínculo con más de 190.000 comercios. Y no necesita clave por compras menores a 49.200 pesos. Que era lo que les decía de también hay que tener en cuenta a la hora de realizar transacciones. Grupo Aval también tiene su propia billetera, que es el AvalPay. Cuenta con tecnología NFC que permite acercar el teléfono al datáfono, lo que les contaba. Permite registrar tarjetas de crédito, visa de cualquier banco del país, excepto Banco Colombia y BBVA. Entonces, por eso estos dos bancos han creado sus propias billeteras. ¿Lista? Entonces, esto digamos en términos de como de facilidad para los pagos, es bastante importante y sería chévere. Bueno, tenemos varias preguntas. Entonces, vamos primero con Edgar Beltrán. Nos dice, si se reciben compras del extranjero a través de cualquiera de estas aplicaciones, ¿hay que cobrar el IVA o este no cuenta al momento de facturar? ¿Cómo es el caso? Pues, esto es en el caso, pues, teniendo en cuenta que es una empresa de régimen común. En ese caso, el valor debe incluir el IVA. Porque igual la persona igual lo declara, entonces debe incluir el IVA cuando se genere el cobro. Bueno, Adriana Segura nos dice, o nos pregunta, perdón, ¿la comisión de PAYU es solamente al momento de la venta o también cobran por consignar en la cuenta de ahorros? ¿Me repites? ¿La comisión en PAYU es solamente al momento de hacer la venta o también se cobra, pues, comisión por consignar en una cuenta de ahorros? Listo, entonces, ahí entraríamos a ver qué costos de implementación y qué costo transaccional. Digamos, ellos venden planes y ahí debe estar incluido ese costo que debe generar por transacción. O sea, por cada movimiento que hagas, cada venta que hagas, debe estar incluido en ese costo que ella adquiere. Perfecto. En ese plano. Bueno, Luisa Fernanda Rodríguez y Adriana Rojas tienen una pregunta y es en cuanto al código QR. Ellos quieren saber cómo pueden crear su propio código QR, es la cosa. Bueno, en internet en general, hay aplicaciones que te generan un código y que te dirigen a un sitio web. Digamos, si lo estamos hablando aislado de estas aplicaciones. Pero cuando te ingresas como vendedor a PSE, tú puedes solicitarlo. Digamos, en el caso de Necky, realmente la funcionalidad es cuando lo vas a pagar. Simplemente haces la lectura y lo tienes. En el caso de PayU, ingreso a la plataforma, tú puedes pedir que te generen ese código y ese es el que vas a enviar a través de ya sea WhatsApp, de redes sociales. O sea, digamos que ahí hay dos formas de hacerlo. O solicitando el código o pidiendo el link. Perfecto. Bueno, Rubi Pérez nos pregunta, ¿para activar PayU necesito tener una cuenta en un banco o se puede con alguna de esas aplicaciones? No, para activar PayU sí es necesario tener una cuenta porque ahí es donde te va a llegar el dinero. Entonces, por cada venta que tú hagas, toda transacción o todo se va a debitar a esa cuenta que tú tengas. Perfecto. Bueno, Jason Triviño nos dice, en el caso de Necky y David Plata, los costos legales asociados a la cuenta se impacta, pues con estos costos legales, ¿se impacta la parte tributaria de una empresa? Yo creería que sí. Es un ingreso. Pues, finalmente, de hecho, por eso es que opciones como Rapid Pay, perdón, como Rapid y de vivienda se unieron porque, digamos, a nivel de empresa, cada transacción le va generando un valor. Entonces, creería que sí afecta esa parte de tributaria. Perfecto. Ya no tenemos más preguntas, así que puedes seguir. Seguimos. Bueno, estos pagos internacionales, e-commerce, préstamos y novedades son otras alternativas de pago electrónico que, además de los sistemas de compra y pago, integran en sus plataformas herramientas para e-commerce como Marketplace y tienda online. Entonces, por ejemplo, se los voy a poner ahorita un ejemplo. Yo trabajo en este momento con una empresa que tiene un Marketplace y ellos tienen dos vínculos. Entonces, uno de esos es con PayU y otro de esos es con Mercado Pago. Entonces, son dos opciones en las que tienen la forma de vender online. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué beneficios tienen? Hay mayor protección, pues los productos son comprados y vendidos. Hay una opción de una tienda virtual. Ya entramos un poco aquí a la pregunta que nos señala un poco. Y es que sí es posible tener su tienda virtual, sí es posible vender por ahí y aprovechar todas estas herramientas. Y va a haber una mayor visibilidad de los productos en los motores de búsqueda. Cuando hablamos de los motores de búsqueda es que a veces entramos a Google y queremos un producto en especial. Entonces, queremos un collar puntual con determinadas características y lo buscamos ahí. Es cuando nosotros contamos con el producto, cuando las descripciones están bien hechas, cuando las fotos también están, digamos, como acorde a lo que necesitamos, el porcentaje o la probabilidad de mayor visibilidad aumenta. Entonces, la persona hace la búsqueda y en la primera página le aparece ese collar o el producto que esté buscando en la plataforma que nosotros tengamos. Entonces, aquí en este capítulo entra PayPal, que es una de esas plataformas. ¿Qué tiene? Pues son pagos por internet, cobra las ventas realizadas por internet, envía y recibe dinero entre familiares, amigos o particulares. Digamos que esta opción de giros es como un segundo beneficio que ofrece. Ofrece programas de protección donde el comprador puede pedir la devolución total o parcial de su dinero. Los artículos muy diferentes a la descripción del vendedor. Transacciones no autorizadas realizadas desde una cuenta PayPal. Listo. Vamos a entrar con la parte de ventajas para vendedores y compradores. Esto, pues, digamos, para quienes se acaban de vincular, estamos hablando de la parte de e-commerce o comercio electrónico a través de tiendas virtuales. Entonces, algunas de estas ventajas son solo se necesita dirección de correo electrónico y contraseña para realizar los pagos. No hay que introducir datos de la tarjeta de crédito en cada compra. Normalmente este tipo de plataformas hacen un registro y ya simplemente lo hacen de manera automática. Los datos financieros no se comparten con el vendedor. Simplemente cuando ustedes son vendedores les llega el registro del pago y debe hacerse el envío del producto. Listo. Sin costos de registro, mantenimiento o cancelación. Simplemente, pues, cuando ya no la quieran usar, digamos que hay una suspensión y ya. Hay un control de ventas y acceso al historial de transacciones desde una sola cuenta. Los pagos pueden ser con tarjeta, transferencia bancaria y saldo PayPal. Amplio mercados internacional con más de 150 millones de usuarios en 190 países. Entonces, esto obviamente nos permitiría ampliar el tema de ventas y negocios a nivel internacional. Y el logotipo de PayPal en los resultados de búsqueda destacan los artículos. Entonces, digamos que lo importante de este último punto es el respaldo que pueden llegar a tener los productos. Por esta marca o por este botón. Gracias. 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 Gracias.